Buenos días, vamos a continuar con las reflexiones de Santo Tomás de Aquino sobre el tiempo pascual. Séptimo domingo de Pascua. La vida en el cielo. Nuestra morada está en los cielos. El apóstol nos enseña en estas palabras que la vida de los justos está en los cielos, y por eso, si queremos ser semejante a ellos, no debemos vivir en las miserias de esta vida, sino en los cielos. Primero, los santos moran en los cielos por tres razones. Uno, por la seguridad, pues quien vive en el cielo está al abrigo de los peligros de esta miserable vida. Dos, por la alegría. El que morará en el cielo tendrá como un continuo gozo y alegría. Ni su conversación tiene amargura, ni tedio su trato, sino alegría y gozo. Tres, por las cosas transitorias de este mundo. Los santos saben que todo este mundo pasará pronto. Vendrá, pues, como ladrón el día del Señor, en el cual pasarán los cielos con grande ímpetu, y los elementos con el calor serán desechos, y la tierra y todas las obras que hay en ella serán abrazadas. Pues, como todas las cosas hayan de ser desechas, ¿cuáles os conviene ser en santidad de vida y piedad, esperando, apresurando, para la venida del Señor, en el cual los cielos, ardiendo, serán desechos y los elementos se fundirán con el ardor del fuego? Pero esperamos, según sus promesas, los cielos nuevos y tierras nuevas, en los que mora la justicia. Segundo, los santos viven en el cielo de tres modos. Uno, por el pensamiento continuo de los bienes del cielo. Dos, por su deseo ininterrumpido. La vida de los santos es semejante a la vida de los ángeles. En la pureza, en la sencillez sin dolo, y en la caridad. Estas tres cosas se dan sobre todo en los ángeles. La simplicidad en su esencia, la pureza en su naturaleza, y la caridad en la gracia. También en estas tres cosas consiste la vida de los santos. Mañana vamos a continuar con el lunes de la séptima semana de Pascua. Que Dios los bendiga.